Hey chicos, ¿cómo van? Bueno, el día de hoy tenemos planeada una rutica Es una ruta que hace un tiempo ya quería hacer Se llama El Verjón Y pues vamos con Mario Vamos a ver si conocemos Guadalupe Luego de pasar por Guadalupe Vamos a subir a El Verjón Y depende como estemos de tiempo Vamos a arrancar las 5 y 40 Son las 5 y cuarto Ya se atinezco unos 25 minutos Para que toda la digestión estuviera bien Entonces Nada, mi vida arranca acá Dana Sacando a esta señorita Mi hija, mi bebé Bueno, son las 5 y 45 Vamos a arrancar para El Verjón Estamos con Mario Marioneta Martínez El duro de la bici El rotor Entonces nada muchachos La mañana está siendo muy bonita Pero sin embargo está haciendo mucho, mucho, mucho frío Vamos con toda Arrancamos por la 30 Y ahí Derecho, derecho a la 26 Y subimos Para El Verjón Entonces nada muchachos Ahí les estaremos mostrando imágenes Hola muchachos, ¿cómo van? Bueno, bueno Bueno, en teoría Ya estamos vía El Verjón Realmente es fácil llegar Subimos por la 26 Ya venimos un poquito ahogados Siempre teníamos Bastantes subidas Pero nada Acá viendo el rotor ¿Qué dice el rotor? Acabamos de pasar por Montserrate Derecho Pues nada muchachos Cuando siga subiendo Espero que llegue A la parte donde dicen que es Aquí, aquí, aquí Aquí, mano izquierda Tiene acompañamiento policial Porque Realmente no la veo Pero recién me dijeron Que tenía Pues Ah, es por acá Ya me di cuenta Mientras estaba grabando Cual era la curva Pues bajando por esta vía Acá Y a mano derecha Mano izquierda De igual forma acá Nos dice Chihuací Y Fumme ¿Qué? Eso Ahí es lindo Vamos a quitar las chaquetas Y todo Porque ya venimos Un poquito agados Por tanto Chaquetería Y nada Entonces ya les contamos Cómo me siguen yendo A Mario También un poco Junto un arrebato ¿Cómo vienes, Mario? Un poco agado Con la contaminación Sí, no Y andar en Bogotá Realmente es muy tétrico No puedo hacer ninguna toma Por Muy peligroso Y los carros también Se nos mandan encima Hermano Yo no sé Es que de putas No tienen hijos Hay que tener más cuidado Señores conductores Por favor ¿Cómo vamos? Mirenme qué tal Esta vista de allá En Bogotá Y verde, verde, verde A todo alrededor Se respira ya distinto, ¿no? Uy, sí ¿Por qué? Se siente más fresco el aire Acá venimos con Mario Estamos cuadrando ya Unas ruticas Para la otra semana Si todo sale bien El martes y el miércoles Tenemos libre Entonces vamos a Se llama Fusa Hacemos un fondo De los que nos gusta De los de antes Fondos de 190 kilómetros Ya nos hicimos Un paro una vez Hicimos ¿Cuál ha sido El más duro Mario Que hemos hecho? El del Cisga ¿El del Cisga Le parece más duro Que el del Fútbol? Sí Una vez fuimos Bueno pues Vivimos en Suba Entonces salimos Cota Fumada Zipaquirá Subimos la Catedral de Sal De Zipaquirá Arrancamos Para Sesquilé De Sesquilé Fuimos hasta El embalse del Cisga Y nos sentimos Bien de piernas Ese día Entonces cogimos La vía Huasca La que te lleva ¿Cómo se llama eso? La calera La calera O sea Llega uno a patios Por detrás Entonces Gire papi Gire Entonces Nada brutal Ese día fue brutal Porque Ya teníamos como 120 en las piernas Hicimos Huasquita Arepas Patios Por detrás Ese día Está llevada En TV ¿No? Si Entonces Ese día fue Brutal Pero nada Estuvo bien Estuvo chévere La ruta fue Muy Muy Bonita Uy Acá les voy a mostrar Una vista Que estoy viendo Brutal Es muy Muy bonito El Berjón Y tiene acompañamiento Policial Los jueces Entonces Que bueno Ese día le di la pájara Más hijo de puta Que ha tenido Este man Si Si Venía con la cabeza Abajo Los dos codos Acá Venía los dos codos Clavados Y rote Y orgulloso Y no se quería Dejar de esa pirada Bicicleta Al final Cambiamos Cogí esta Un poquito más Ligerita Y ya pudimos subir La de Fuso También fue Un poder Terminamos subiendo El Alto de San Miguel Como a las Ocho De la noche Ocho Ocho y veinte Si Ocho Ocho y veinte Coronamos a Cibate Ese weón Venía con esta bebé Y tenía un problema En una En una cámara Y grave Pinchó como unas Cuatro o cinco veces Pare Arreglela Al final La bomba Iba a medio inflar Y el weón Orgulloso Orgulloso Vamos a subir Y nada Al final tocó ya Cuando llegamos a Suacha Los cuartos milenios Eran como las nueve y media Veníamos desfondados También Pues nada muchachos Ahí les vamos mostrando ¿Cómo les va? Venimos enteritos Muchachos El ciclismo No está de momentos Muy bonitos En la vida Así como Bajonas Y momentos que Te desfondas Y dices Puta ¿Qué hago acá? Pues ahorita no Eso no es Ahorita es una De felicidad Escalando Con fuerza Sintiendo Mucho Mucho este deporte Es muy bonito A todos lados Y ustedes Van a encontrar Verde Muchísimos ciclistas Para ir de venir Mi marioneta Y sin cambio de ritmo Me alegre Un man que viene adelante Y lo solté Entonces vengo recuperando Y Y nada muchachos Disfruten Salgan en bici Hagan lo que quieran hacer Pero háganlo La vida tiene un número Finito de 10 Algún día será el último Yo creo que Lo peor que uno no puede hacer Es quedarse pensando En qué puedo haber pasado Mientras el corazón lo tenemos Hey muchachos Aquí venimos con marionetas ¿Qué dicen marionetas? Bien Vamos ahí Ya vas mejorando Sí, güey Tuve una lesión en la rodilla Como grave Y tuvo una parona Siempre como de ¿Dos meses más o menos? Dos meses Entonces Está recuperándole Oiga ¿Qué tal les parece por acá? Miren esta belleza Aquí para abajo Encontré dos lugares Bien bonitos Para hacer unas tomas Unas fotitos de Bogotá Sin embargo Toca más tardecito Porque Vamos subiendo Vamos a parar Pan y puta mierda Venimos suave Hoy vamos reguladitos Haciendo fondo Metiéndole kilómetros A las piernas Sin afanes Otro día hacemos La crono El verjón Hoy en día Es reconocimiento El verjón Tengo el labio morado Todavía Marica Qué vistas Cerros orientales De Bogotá Qué bonito Hey chicos ¿Cómo van? Bueno ya coronamos aquí Hasta la ciudad de Guadalupe Cuando lleguen a esta parte Dice dos kilómetros Antario Guadalupe Y pum pum Una río Hola muchachos Hola muchachos Y vamos para arriba Con toda Vamos a ver qué tal Dicen que es una paredcita Pero pues dos kilómetros Creo que son muy controlables Y para mi estilo de gruta Me servirán Hey muchachos ¿Cómo van? Bueno Coronamos Guadalupe Aquí estamos en un Primer parador La primera ventila Que tiene Aquí está en la virgencita En la parte de allá Entonces súper Quería contarles Decirles Que no encuentro Mejor lugar Mejor No sé Mejor punto de vista De Lo que hoy en día Es mi vida Muchachos No sé No pediría ser otra persona No pediría Tenemos un privilegio Creo que cada uno De tomar las decisiones De tomar El rumbo De nuestra vida Yo creo que por primera vez Desde hace mucho tiempo Creo que tengo el control De eso De mis sueños De lo que quiero Por lo menos estar acá Con esta vista tan hermosa Sufriendo un poco Porque ya sufrimos Le descolgué a Mario Y arranqué con toda En esa pared De Guadalupe Son dos kilómetros Realmente duros Pero es divino 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 O sea Es No sé Es la vida Esta Aquí está como tal La vista Ahorita les voy a mostrar Mi bici Esperemos que llegue Mario Entonces nada muchachos Ya les sigo hablando Acá viene el guerrero El guerrero Es una pared Y es que El plato pequeño Del loco Es un cuarenta y dos O sea Realmente también Es un plato grande Tiene un plato grande En la parte trasera También En la peñorera trasera Pero Si lo ven subiendo Realmente esa subida Es muy parada Ya vamos a descansar Un rato Vamos a hacer unas foticos Les contamos Venga los recibimos A ver que tal Las sensaciones Marioneta Retor Subida más triple Subida más triple Yo también venía Hasta allá Ustedes van a conseguirse Un plato más pequeño Acá se ve el sur De Bogotá Eso debe ser La parte de atrás De Ciudad de Olívar Es muy grande Bogotá Más rica Inclusive si cansan A ver allá Acá Todo esto es Bogotá ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Bueno ya Bajamos Guadalupe Hicimos unas buenas fotos Se ve Todo Bogotá Muy bonito Se ve chévere Hacemos la contaminación Realmente también Se nota bastante Bajamos Entonces ya Vamos subiendo Al verjón Vamos a ir al verjón Entonces hacemos Un par de kilómetros Más adelante Por ahí Vi que Hay Vistas muy bonitas Y nada Muchachos Entonces ya Voy a hacerles Unas tomitas Para que vean el lugar Y nada Subiendo Guadalupe No puede grabar Muy Muy parada Pero es chévere Tienen que ir Un abrazo ¡Gracias! 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 Hay Muchachos Ahí vienen Quien coronó el verjón Dos puertos Dos puertos El día de hoy Cortos pero riquísimos Da la vuelta para obo Vamos a ir un poquito más adelante Vamos a ir un poquito más adelante Que dime más eso Aprovechemos que estamos bien de tiernas y estamos bien de tiempo bueno que les cuento de la subida albergón hay que subir arropados este man es un antihumano este maricón yo no sé qué le pasa no le da frío yo si vengo con mi busito chaqueta cohesera pero bueno ahí vamos vamos a ver un poquito más de vistas de aquí para allá nada motívense a andar en bici o si no lo uso yo la bicicleta hacer lo que se les dé la pero hagan algo hagan algo exacto que los haga feliz su pasión y dibujar si es bailar si es no sé saltar haganlo entonces nada muchachos mucha suerte y ahorita vamos a parar allí nos devolvemos y hacemos una paradita para comer al piste algo y recuperar fuerzas para ir para la casa tenía ganas de ir a patios pero mejor y recuperamos hoy miramos y como el domingo subimos arepas hacemos guasquita y si nos da el tiempo hacemos la cuchilla y una vez no es nada ahora sí estamos hablando hay muchachos cómo van estamos por acá mirando la vista en las claves final digamos temprano o aprovechar para volver a la casa será el muerto y pues sirve al trabajo ahorita las 12 oigan motívense a hacer lo que les gusta por ahí ayer publiqué en mi sala la foto del del motivador como tal de que pues ya hace proyecto siempre salió en bici pero pero pues este loco realmente o sea muestra que sufrir en la bicicleta también es parte de todo el que no sabe sufrir y me lo dijo este loco en una bicicleta pues para qué se monta y valentín san juan para él les voy a dejar el enlace de loco permanece ultraman y un ultraman es natación bicicleta y trotar las tres cosas me gustan menos un poco la natación de niños lo hacía muy bien pero así mucho no lo hago pues el proyecto ahorita que tenemos a seis meses un poco menos de seis meses es hacer la ruta del sol ir hasta santa marta en bici lo tenemos planeado en cinco días más o menos marzo abril si todo sale bien me dan las vacaciones entonces tenemos planeado irnos en cinco días quedarnos unos tres días allá allá hay un puerto muy bonito ahorita se me fue el nombre pero sería bueno hacerlo y lo que también está animado a hacerlo entonces vamos a ver si si aquí allá lo hacemos y sería como tal el proyecto final de este de este blog y ya empezaríamos pues otro reto distinto mirar carretas que tal estamos en estado de forma realmente me siento muy bien es lo que está recuperándose pero yo creo que en menos de nada otra vez está animal entonces ahí vamos muchachos vamos a ver qué y ya les vamos contando cuando estemos en la parte de abajo de de la subida pues me despediré en descenso grave porque mi celularcito es el que como tal mi dispositivo multimedia y no lo vamos a volver mierda no sé nada muchachos ya les contaré bueno acabamos de bajar el verjón baje como rápido tengo que contarles soy un nervioso para descender en bicicleta según si es un animal no le tiene miedo ni mierda y ni siquiera le mete las rodillas a bajar no sé cómo pero bajamos muy bien llegamos acá a la plaza de bolívar entonces vamos a darnos una botica unas foticos ha estado como chévere el día todavía tenemos tiempo está temprano entonces nada muchachos les mostraré unas imágenes camino a casa estuvo excelente la ruta gracias a dios no nos llovió estuvo muy bueno por ese lado el tema sensaciones mario me siento mucho mejor cada vez recuperando el nivel para continuar con este proyecto mi perrito ya unas fotitos ahorita y arrancaremos gracias a todos no 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 me cambio un poquito para sacar a la señorita loca que esta corriendo quiero saludo que perrito sensaciones como te go bien mucho mejor bien bien si o no pero se sienten las piernas si ya siento las piernas cuando uno para uno para y ya siente las piernas yo estoy igual pero realmente estuve muy toro hoy hoy estoy como óptimamente estoy como bien casi a meterle un gran fondo a ver como nos va si al final es que siempre termino todo tiempo pues nada muchachos uuuh amor todo esta bien y nada entonces no olviden asi sean hechistosos suscribirse y denle like a la punto video que tiene esfuerzo entonces nada muchachos la próxima ruta cual será el martes o el miércoles yo les estaré contando a donde vamos y 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